Órale, no puedo creer que ya pasaron dos semanas. ¿En qué estábamos? Ah sí, nos quedamos en que la guerra es una estrategia de competencia letal entre primates. Algunos chimpancés la practican, pero la evidencia demuestra que los seres humanos no la inventamos hasta hace diez mil años. Y sí, durante milenios fue la parte más terrible de estar vivo en la tierra, pero no era el fin del mundo. Literalmente. Eso cambió hace poco menos de un siglo. Pero nos estamos adelantando. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Cómo pasó la guerra de ser violenta diplomacia a convertirse en una amenaza existencial para la especie entera? Pues muy rápido, mira. En sólo dos mil años la humanidad pasó de la espada de bronce a la espada de hierro. Y en los siguientes dos mil años pasamos de la espada de hierro a la bomba nuclear. Perdonan el eurocentrismo de esta serie de videos. Yo sé que durante los últimos 500 años el mundo entero ha estado tomando la forma que tiene hoy, pero esta no es una historia sobre la humanidad. Esta es una historia de la guerra. Y esa ha sido la principal exportación del continente en los últimos 500 años. Durante este periodo las únicas tres naciones que no han sido colonizadas por una nación europea fueron Japón, Etiopía y el Reino de Siam. El resto de las fronteras e identidades nacionales son el resultado de este sangriento periodo al que hoy llamamos la Era de la Exploración. Y si le hubieras preguntado a alguien de la época, nadie lo veía venir. Mientras el resto del mundo consolidaba su poder y el Islam vivía su época dorada, mientras China reconstruía el imperio que ni los mongoles pudieron destruir, Europa pasaba por uno de sus puntos más bajos. Ciudades enteras eran regularmente diezmadas por la plaga. La economía comercial se ve ralentizado y en algunas regiones colapsó totalmente. Los reinos estaban en quiebra y la clase caballeresca luchaba en guerras inútiles por las obras, mientras que el imperio otomano preparaba sus ejércitos para tomar los restos de Bizancio. Al mismo tiempo, desde el punto de vista del campesino promedio, la vida nunca había sido mejor. Uno de los efectos de la peste bubónica que mató un tercio de la clase trabajadora es que los salarios incrementaron. Sabemos que tanta riqueza fluía hacia las manos de los campesinos porque los reyes comenzaron a introducir nuevas leyes para prohibir que los plebios usaran sedas y pieles finas o para limitar los días de descanso que ya andaban por la mitad del año. Todo lo que conocemos de la vida medieval, lo que hoy vemos en las ferias de renacimiento, los bailes, los festivales, el folclor, la cultura local, fueron resultado de este largo periodo de paz, prosperidad y ocio para la clase trabajadora. Un renacimiento cultural como el que vivió Europa en el siglo XV habría sido inconcebible sin una saludable clase trabajadora, con tiempo de ocio para asimilar estas nuevas ideas e intentar nuevas cosas. Pues todo ese estilo de vida sería destruido por la guerra durante los siguientes siglos. Para entender este proceso debemos observar cómo la humanidad habita ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos. Europa apenas se recuperaba del colapso del imperio romano porque si lo piensas, un imperio es raro en la historia. ¿Por qué una sola nación debería reinar sobre todos estos territorios llenos de gente distinta? Los imperios abundan en nuestros libros de texto pero hasta hace seis mil años no existían fronteras en el mundo. El espacio habitable en el planeta tierra estaba dividido entre pequeñas sociedades sin estado y hasta el siglo XIX ese era el caso para la mayoría del planeta. La gente se dividía en etnias y metaetnias. La barrera étnica no la determina la raza, porque ese es otro loco invento de la pseudociencia del siglo XIX, sino marcadores simbólicos como lenguaje, comportamiento, valores compartidos y más recientemente, la religión. Simples distinciones rituales que sirven para marcar la línea entre ellos y nosotros. Cada individuo tiene su corazón como un tótem de identidades étnicas aneadas una dentro de la otra. Un habitante de Bogotá, por ejemplo, es al mismo tiempo un colombiano, un latinoamericano, un hispanohablante y un participante de la civilización occidental. La identidad más grande, y que agrupa más etnias, es una metaetnia, es lo que hoy llamamos civilizaciones, y las diferencias culturales suelen ser más grandes entre individuos de civilizaciones distintas, tan grandes que la gente más ignorante a menudo cree que otras civilizaciones ni siquiera son humanos. El ciclo más grande, que involucra varias metaetnias, es el ciclo material, en el que la humanidad pasa de economías virtuales, basadas en sistemas de honor y vergüenza, a economías materiales, basadas en el intercambio físico con una moneda, de las relaciones subjetivas a las transacciones objetivas. En principio, las sociedades a pequeña escala se organizan alrededor de sus relaciones con el vecino, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Es la forma de organización más básica y la vemos todos los días en nuestras vidas cotidianas. Si tú tienes una necesidad muy grande, digamos, te estás ahogando, y yo tengo una capacidad muy chica, digamos, lanzarte una cuerda, pues lo voy a hacer. De igual modo, si vivimos cerca y tú tienes una necesidad, digamos, comida para sobrevivir el invierno, y yo tengo la capacidad de dártela en una sociedad tan cercana donde me interesa que sigas vivo, te la voy a dar. Esto generará una deuda. Esa deuda es el pretexto para seguirnos viendo y por eso nunca se pagaba por completo. Pagar por completo una deuda es como decir que no te quiero volver a ver, pero si te pago un poco menos, entonces debo volverte a visitar para cubrir el resto, y si te pago un poco más, entonces tú debes venir a saldar el resto de tu deuda. Sociedades organizadas de esta manera desarrollan cosmovisiones en las que solo existir es una deuda impagable con el resto del cosmos, pero a la que podemos abonar poco a poco con nuestro servicio a la humanidad. Yo estoy en deuda con mis padres por haberme dado la vida, así que solo les puedo pagar teniendo más hijos. Yo estoy en deuda con los sabios que nos dieron este conocimiento, así que solo puedo pagar generando más conocimiento. Y así. Esta deuda cósmica solo puede liquidarse cuando mueres. De cierto modo, la deuda era lo que unía a las sociedades. Por eso los primeros hebreos tenían un mecanismo al que llamaban jubileo, en el que cada 50 años todas las deudas eran perdonadas para recordarse que lo que realmente importa detrás de todo este intercambio son las relaciones entre seres humanos. Pero al crecer internamente, las sociedades se disponen a crecer hacia afuera, a tomar los territorios de otras etnias, y para eso necesitan un ejército. Para alimentar este ejército necesitas un mecanismo que logre involucrar a cada soldado en estas redes de intercambio virtual, y la neta, ¿quién quiere prestarle un soldado? O sea, a ti te presto porque ya te conozco, sé dónde vives, sé cómo eres, pero si llega un forastero, bien armado, que solo viene de paso y a veces ni habla la lengua, ¿cómo sé que me va a pagar? Ah, pero si trae una de estas piezas de metal con la cara del rey, entonces no le estoy prestando a él, le estoy prestando al rey. En el mejor de los casos puede usar esta pieza de oro para cobrar la deuda con el rey, pero usualmente lo que pasa es que detrás de la moneda está la amenaza de violencia, en el caso de no regresarla en forma de impuestos, y se da la transición hacia una economía material, por eso la mayoría de las monedas romana las encontramos en los territorios fronterizos, al conquistar un pueblo e imponerle un cobro de impuestos, básicamente reclutas a la población entera para alimentar a los soldados que defiendan las fronteras, pero esto me pone en la incómoda posición de convertir nuestra relación subjetiva y social en una cifra fija y calculable, las relaciones humanas y hasta el valor de la vida misma se vuelven cuantificables, especulables y acumulables. El caso más claro de estas transiciones milenarias lo tenemos en la era axial, donde surgen los grandes imperios militaristas con ejército fijo, en esta era surgen las primeras filosofías materiales y los sistemas de producción se basan en la esclavitud, porque hasta la vida humana se vuelve una cifra más. En esta era también surgieron las grandes religiones modernas, budismo, hinduismo, daoísmo, cristianismo, los tres son como recordatorios de la naturaleza fluida e inmaterial del mundo, mientras que los otros son como movimientos de paz, que llaman a la sociedad a la compasión contra las víctimas de este juego económico. Pero como en todo juego, cuando unos ganan y otros pierden, por pura entropía, los perdedores tienden a ser mayoría, y cuando hay tantos perdedores como para derrumbar el sistema, se cae. Cayó el imperio rano y las sociedades europeas regresaron a un sistema de honor y vergüenza, donde a los ejércitos no se les pagaba con dinero, sino que se les reclutaba con el honor y con la promesa de la vida eterna. En este periodo las tribus de bárbaros que heredaron a Europa encontraron su propia identidad y se prepararon durante mil años para comenzar con la era de la exploración, que les dio los medios para otro ciclo de materialismo con ejércitos, esclavitud y militarismo que apenas estamos viendo terminar ahorita. Digo, con suerte, ¿no? Estas dinámicas históricas se pueden entender como el resultado de competencia y conflicto entre grupos étnicos, pero para competir entre grupos, cada grupo debe estar organizado por cooperación entre sus miembros. Pocas actividades humanas requieren de tal nivel de cooperación como la guerra. Si estás luchando una guerra y no sabes cooperar, estás muerto. Si la cooperación se da por la motivación intrínseca de mi honor y mi deuda o la motivación extrínseca de chale, si no peleo no me pagan y si no me pagan me muero de hambre, eso depende de tu lugar en el ciclo material, pero cada grupo tiene su propio nivel de cooperación, al que llamaremos azabilla. La azabilla es como trabajo en equipo, pero a nivel de imperios. Es la capacidad de un grupo étnico para la acción coordinada. Sube y baja en ciclos que marcan el ascenso y la caída de los imperios, pero nunca se queda quieta. El inversionista rey Dalio apenas escribió un libro acerca de lo que él llama los ciclos del orden mundial. Él es un inversionista, así que solo ve un ciclo definido por la riqueza, pero esta riqueza es el resultado material de la capacidad para la colaboración dentro de cada grupo. Cuando un grupo con mucha azabilla se enfrenta a otro grupo con menos azabilla, el grupo que juega mejor en equipo gana. Eso le pasó a Bizancio hacia el final de su ciclo de la azabilla. Era una ruina individualista atada frágilmente por el dinero de sus mercenarios y artesanos, mientras que el imperio otomano, en la cima de su ciclo de la azabilla, comenzaba su periodo de expansión más agresivo. Cuando los bibliotecarios y eruditos romanos vieron en el horizonte al ejército musulmán, partieron de Constantinopla a la patria perdida de su larga historia, Italia. Consigo traían lo que uno carga en las emergencias, lo que uno más quiere, y lo que más apreciaban ellos eran sus libros. Entre los tomos que llevaban traían a los clásicos. Milenios de cultura olvidada por Europa estaban a punto de ser redescubiertos. Entre esas obras, iba la que quizás sea la pieza de literatura más influyente del último milenio. Luna de Platón. No es cierto, es la geografía de Ptolomeo. Imagínate qué tan chafa estaba la cartografía medieval que estos mapas de hace mil años eran una mejoría. El ejército bizantino era una triste sombra de su antigua gloria romana. Apenas un montón de milicias y mercenarios equipados y armados por los pocos artesanos que la ciudad podía pagar. El ejército de Mehmed llevaba basiliscos. El basilisco era un cañón diseñado por el artesano veneciano Orbán. Orbán se lo ofreció primero al emperador bizantino, pero el imperio apenas sobrevivía, no le podían pagar, así que Orbán se fue con el sultán Mehmed y le dijo que para fabricarla necesitaba 70 mil kilos de bronce y 70 mil kilos de oro. Esa es la diferencia que casi mata a Europa, la capacidad para la acción coordinada, la colaboración intragrupal. En Asia y África comenzaba a crecer un joven imperio. Unificadas por la religión y la amenaza reciente de las cruzadas, las naciones del Islam se preparaban a cobrar venganza contra la cristiandad. Y mientras tanto, la cristiandad, dividida, empobrecida y enferma, estaba a punto de fragmentarse en cientos de religiones y órdenes políticos. Los reinos que le juraban lealtad a la cruz más que reinos eran pandillas privadas, gobernadas por guerreros, reguladas por la iglesia y alimentadas por el trabajo de millones de campesinos. Pocos de estos reinos y dinastías tenían los artesanos, los ingenieros o los recursos suficientes para fabricar uno de estos cañones. El ejército de Mehmed llevaba 70 basiliscos y 80 mil soldados los resguardaban. Algunas fuentes dicen que hasta 150 mil. Eso sin contar a los esclavos y acompañantes de los soldados y todos comían. Este ejército, esta muchedumbre en el desierto de casi 300 mil personas, debía comer y beber diario, así que también requería de una larga cadena de suministros que pudiera llevar agua y comida a toda esta gente. Esta arma, capaz de derribar los inexpugnables muros de Constantinopla, requiere para su elaboración, transporte y operación de un nivel de colaboración que solo China y el imperio otomano tenían. Porque además era lenta, cada cañón podía disparar máximo tres veces al día, o si no explotaba, y entre disparo y disparo habría que enfriarla con aceite de oliva. Aún no había balas metálicas, así que los proyectiles eran de mármolo granito. Este cañón era terriblemente impreciso, pero los muros de Constantinopla eran enormes, fáciles de atinar, y tras 55 días de bombardeo, una brecha se abrió. El ejército entró en la ciudad, la milicia romana intentó dar batalla, pero ¿qué podían hacer contra 80 mil soldados? Las crónicas narran que la sangre corría por las calles tan abundante como la lluvia. Los hombres fueron asesinados y las mujeres y niños esclavizados. Pobre Vizancio, es en estas fronteras metaétnicas donde la amenaza externa y la promesa de Botín son poderosas fuerzas que nutren la asabilla, y en la olla de presión que es la frontera metaétnica, los grupos con poca colaboración se desmoronan y desaparecen. Un buen ejemplo de esto es Portugal. Descendientes de los Visigodos y otras tribus germánicas conquistadas por los Umayyad, les tomó casi 500 años recuperar su territorio. Para una exitosa competencia contra otros grupos étnicos, primero debían fortalecer su colaboración interna. Ellos terminaron su reconquista dos siglos antes que los otros reinos de la península, y aunque se llevaban mal, Castilla y Aragón estaban demasiado ocupados en su propia reconquista como para ser una amenaza. La presencia de un enemigo común unificó sus esfuerzos. Tras expulsar a los musulmanes de su territorio, los reyes portugueses se dieron a la tarea de crecer sus propiedades, y si tu única herramienta es un martillo, pues todos tus problemas parecerán clavos. Intentaron seguir a los moros al sur, pero en África estaban muy fuertes y los portugueses fueron expulsados. No podían expandirse al norte o al oriente porque ahí había otro reino cristiano. Su única frontera débil era el mar, hacia el oeste. Y desde aquí no parece que haya mucho que conquistar, en este vasto desierto azul, pero aquí muy cerca de la costa hay algunas islas, pequeñas pero con recursos. Poco a poco las flotas portuguesas fueron alejándose más de la orilla, sus viajes iban cada vez más lejos, y para 1460 llegaron a la costa dorada de África. Aquí fundaron su primera factoría, el Mina. Esta fue como una conquista española pero en chiquito, los mismos elementos estaban ahí, dos humanidades que nunca se habían encontrado hacen contacto y la que tiene el nivel tecnológico más bajo queda totalmente subyugada. Aquí nació el mercado de esclavos africano que durante los próximos 500 años exportaría a 12 millones y medio de esclavos, primero para Portugal y después para las colonias. Realmente es aquí, y no en América, cuando comienza el periodo de medio milenio en el que Europa conquistó y dominó el mundo entero. Por medio de la guerra, por supuesto. Y aquí vale la pena hablar acerca de lo que algunos creen que es una inevitabilidad histórica. Nada de esta historia fue inevitable. Cuando la gente enamorada del dinero analiza la historia con las mismas herramientas macroeconómicas que nos sirven para estudiar las complejas instituciones financieras de hoy en día, sus resultados parecen objetivos, pues son matemáticas, como si los exploradores y conquistadores que masacraron y esclavizaron a poblaciones enteras simplemente estuvieran tomando decisiones racionales frente a una oportunidad, como si fuera inevitable y cualquiera en su posición lo hubiera hecho. Como si el alma del ser humano fuera una ecuación, nos explican que si en Inglaterra hay una gran demanda de azúcar y la forma más fácil de obtenerles es esclavizar a millones, pues cualquiera en su posición lo habría hecho. Pero la historia nos demuestra muchas veces que no, no cualquiera lo hubiera hecho. Muchos estuvieron en su posición y casi nadie lo hizo. Muchas civilizaciones tuvieron la oportunidad de causar caos en el mundo como los europeos y decidieron no hacerlo. ¿Por qué no habían entrado en contacto los europeos con las tribus de la África subsahariana? Ah, pues porque en medio había una colección de fuertes estados musulmanes. ¿Y por qué estos estados musulmanes, con ejércitos capaces de vencer a los portugueses, no esclavizaron y colonizaron a las tribus subsaharianas? Pues no sé, supongo que no era su estilo. ¿Y por qué Europa? ¿Qué tiene de especial este pedacito de tierra que cabe en toda la Argentina? Y mira, sí cabe toda. ¿Por qué Argentina no ha conquistado al mundo? A ver, ¿por qué no fueron los otomanos? Por ejemplo, eran excelentes navegantes y tenían rutas de comercio en cada puerto del viejo mundo. Pues quizá no tenían la necesidad. Sus rutas de comercio se extendían desde la isla de Malaca hasta Venecia. Cuando ellos hacían contacto con las tribus de la África subsahariana, les salía mucho más rentable comerciar que esclavizarlas. ¿Por qué no los chinos? Que para esta época estaban a mitad de uno de sus renacimientos económicos y culturales, y tenían flotas de cientos de barcos, enormes como los que Europa no construiría sino hasta el siglo XIX, en operaciones tan sofisticadas que algunos barcos solo cargaban tierra, para crecer sus árboles de cítricos y que la tripulación no se muriera de escorbuto. Nunca llegaron a América, porque cruzar el Pacífico es un reto mayor que cruzar el Atlántico, pero estuvieron en contacto con polinesios, jabaneses y otros pueblos que además de tener mucha riqueza tenían tecnología inferior, y no los colonizaron sino que los llenaron de regalos y comerciaron. Su cultura del imperio era otra. China se enorgullecía de su autosuficiencia y su política exterior era de repartir regalos entre los vecinos para establecer un dominio cultural y mantener la paz. Los otomanos no tenían la necesidad y la dinastía Ming no tenía esa cultura. Portugal sí tenía la necesidad y su cultura era de conquista, y siglos de conflicto en la frontera les habían dado la azabilla para construir un imperio. No solo venían de un modelo de expansión por la espada, sino que sus líderes e intelectuales, como Enrique el Navegante, estaban empapados de la cultura clásica que venía de Constantinople y de las bibliotecas musulmanas capturadas por la reconquista. Por toda Europa surgió una obsesión por el imperio romano y sus tradiciones, su sociedad, que alguna vez conquistó al mundo conocido. Pero una gran parte de la cultura romana era el imperio militarista, la esclavitud de los pueblos extranjeros para extraer riquezas, y ese fue el espíritu con el que iniciaron las navegaciones portuguesas, con el anhelo de un retorno a la era axial. En 1492 los reyes de Castilla y Aragón terminaron su propia reconquista y le dijeron a Cristóbal Colón, a ver ahora sí, cuéntanos cuál era tu idea, y como episodio de Shark Tank Cristóbal Colón les dice, miren, India está acá, y de allá vienen todas estas riquezas y especias, pero vienen por tierra, tardan muchísimo, pasan por mil aduanas, los venecianos nos las venden ya todas viejas y carísimas, pero qué tal si hubiera una mejor manera. Cristóbal Colón acababa de leer la geografía de Ptolomeo y mientras veía este viejísimo mapa del mundo dijo, a huevo, pues se puede llegar por acá. Nunca se había hecho porque es un viaje larguísimo, pero para estas fechas los portugueses ya dominaban travesías más largas, entonces el rey y la reina dijeron, va, toma tres barcos y un montón de rofianes y gente sin futuro a la que nadie extrañará, ellos son tu tripulación, y el 3 de agosto de 1492 se lanzaron al amplio mar, y durante dos meses no vieron tierra, hasta que el 7 de octubre, en medio del desierto azul que transitaban, vieron volar un montón de pájaros, atraparon a un par y dijeron, ay wey estos pájaros son de tierra, y lo siguieron, hasta que miraron en el horizonte, tierra, eso es todo muchachos, llegamos a la India. ¿No habían llegado a la India? Cristóbal Colón había llegado a las Bahamas, básicamente el paraíso en la tierra. Aquí vivían los Guanajani, esta etnia vivía en completa paz, con tribus igualitarias, sin necesidad de leyes o de ejércitos, compartían la tierra y sus frutos, no eran sedentarios, pero tenían su propia forma de civilización. En su historia del mundo antiguo, Susan Weisbauer propone una teoría de por qué empezamos a vivir en ciudades. La civilización sedentaria surge en lugares fértiles, pero no muy abundantes, donde hay escasez de recursos, así que debe instituirse una fuerza armada para evitar que un solo individuo acumule y deje a otros sin comer. Básicamente, en la escasez, necesitas un ejército para obligar a otros a compartir, y una vez que tienes ese ejército, puedes ir a otras tierras y obligarlas a compartir contigo. Los Guanajani no tenían esa necesidad, vivían en un paraíso abundante en comida. Seguramente sabían de la agricultura y de los órdenes sociales verticales que esa actividad producía, pero como estos eran humanos, igual de conscientes de su propia organización política que tú o yo, en algún momento decidieron que no querían eso para su tribu. Como dijo un nómada bushman del desierto de Kalahari, ¿por qué deberíamos sembrar cuando existen tantas nueces en el mundo? Así que en lugar de dedicar su tiempo y energía libres en más y mejores maneras de matar, las tribus de las Bahamas se dedicaron a cosas más humanas, a desarrollar filosofías hoy perdidas, a contar historias que hoy nadie recuerda, y lo mismo que tú y yo haríamos si tuviéramos completo control de nuestros tiempos, a pasar tiempo con sus seres queridos. Pero como escribió Leontroski, puede que no te interese la guerra, pero a la guerra si le interesas tú. El problema aquí era que Cristóbal Colón le había prometido a los reyes una ganancia inmediata, riqueza fácil como los navegantes de Portugal, y lo que encontró fue una tierra con gran potencial, pero a largo plazo. Y estos hippies no tenían oro, no había especias, así que ambicioso y endeudado decidió volver con un ejército y esclavizar a esta gente. Pues por los miles, todos los nativos de la isla española fueron asesinados. Los que no alcanzaron a escapar de la masacre fueron encadenados y arrojados al cultivo y a las minas, hombres, mujeres y niños por igual, a trabajar hasta la muerte, sin descanso y sin comida. Y como los hombres y las mujeres nunca entraban en contacto, se dejaron de reproducir, y su civilización, que vivió libre por miles de años, se extinguió en la esclavitud más brutal. La reina Isabel era muy católica y escribió una carta muy enojada porque todos estos indios son mis súbditos, así que les prohíbo esclavizarlos, a menos que sean caníbales. Y de pronto todas las tribus que encontraban eran caníbales, qué casualidad. En 1494, mientras Colón regresaba a causar caos en América, el rey Fernando, con su aliado español el Papa, sacaron su mapa todo chafa dibujado con crayolas y dijeron, Jolinesh, de aquí pa'cá es España y de acá pa'cá es Portugal. Oye, pero yo vivo ahí. Joder tío, un caníbal. En 1492, el mismo año que Colón partía para América, Vasco de Gama tomó cuatro barcos portugueses con 170 hombres y se dejó arrastrar por las corrientes del Pacífico, hasta tocar Puerto en África. Desde ahí partió para lograr el sueño de Cristóbal Colón, contacto directo con la India. Ahí se encontró exóticas ciudades llenas de riquezas donde árabes, indios, venecianos y gente de todas partes del mundo comerciaba pacíficamente. Pues eso se acabó cuando llegaran los portugueses. Lo primero que hicieron fue regresar con 13 barcos y 1500 hombres para bombardear la ciudad mercante de Calicut y exigirle a los indios que dejaran de comerciar con los árabes. En otras expediciones, los portugueses instituyeron un sistema al que llamaban Carta-ES, similar al que los narcos le llaman el cobro de piso. Básicamente, cada barco que navega el mar indio debía pagar a los portugueses una cuota de protección. Oiga, ¿pero protección de quién? ¡De nosotros si no nos pagas, perro! Los comerciantes árabes y una multitud de marineros indios se unieron para hacerle frente a la flota de Vasco de Gama, en 20 barcos y cientos de botes trataron de abordar a la cuarta armada, pero sus tácticas de combate estaban obsoletas. Verás, desde las guerras púnicas, la forma más efectiva de combate marítimo era acercar tus barcos a los barcos enemigos, abordarlos y matar a toda la gente dentro. Cuenta la leyenda que esta fue la primera gran batalla en la que fue usada la táctica de línea de combate, donde ordenas a todos tus barcos en una línea y desde el costado de tus barcos arrojas una cortina de hierro sobre la flota enemiga. Los navegantes europeos venían de una larga tradición de combate naval en el Mediterráneo y sus cañones no eran los mejores, pero sí sabían usarlos bien contra otras naves. La flota aliada ni siquiera se les acercó, la mitad de los barcos árabes fueron hundidos y el resto escapó aterrorizado. Esta única ventaja táctica le ganó a los portugueses el mar de la India. Mientras tanto, en América, Cristóbal Colón tenía un problema. Sí, otro. Los curas españoles, mandados por la corona para evangelizar a los indios, se encontraban horrorizados cuando ya no tenían nativos a los cuales convertir. A donde llegaban los europeos, las poblaciones locales se evaporaban. Un fraile dominicano, al que sus padres educaban para algún día ser un gran gobernador o conquistador, no pudo esconder su horror al ver cómo a estas ovejas mansas, así le dice a los nativos, dotadas con las mismas cualidades por su hacedor y creador, llegaron los españoles como lobos y tigres y leones crueles y hambrientos. En 40 años no han hecho otra cosa que despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas, destruirlas, con formas de crueldad extrañas, nuevas y varias, nunca antes vistas, al grado de que en la isla española, donde había tres millones de almas, hoy no pasan de 200 personas. La isla de Cuba, que es tan larga como de Valladolid de Roma, hoy está casi toda despoblada. La isla de San Juan y la de Jamaica, islas muy grandes y muy felices, ambas están asoladas. La isla de Lucayos, al norte de Española, y otras islas grandes y chicas que la peor de ellas es tan fértil y bella como la huerta del rey en Sevilla, la tierra más sana del mundo, donde había más de 500 mil almas, hoy no hay ni una sola criatura. Todas las mataron trayéndolas a la isla española. En la trata de esclavos, el autor Hugh Thomas llama a lo que ocurre en estas islas un colapso poblacional, donde las indefensas tribus de la isla española se extinguieron, básicamente, así que los españoles fueron a otras islas a robarse a sus poblaciones para arrojarlas a los cultivos donde inevitablemente iban a morir. Y se dice que estábamos juzgando el pasado con la moral del presente, pero mucha gente de la época se oponía. Para empezar, la reina Isabel, que era católica, todos los católicos, todos los frailes que fueron escandalizados, no todo el mundo del siglo XV veía con buenos ojos al genocidio. Casi nadie en España sabía que estas cosas ocurrían, así como hoy en día todos comemos chocolate en Estlé, sin saber que viene de mano de obra esclava. Estos eran supuestos cristianos, y en uno de muchos incidentes, cuando el fraile Antonio Montesinos le dio una misa a estas horribles personas, los regañó, les dijo Todos ustedes están en pecado mortal, y en él viven y mueren por la crueldad y tiranía que usan con estas inocentes gentes. Díganme, ¿con qué derecho y con qué justicia tienen en tan cruel y horrible servidumbre estos indios? ¿Con qué autoridad han hecho tan detestables guerras estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos han consumido? ¿Cómo los tienen tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dan incurren y se les mueren, y por mejor decirlo, los matan por sacar y adquirir oro cada día? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No están obligados a amarlos como ustedes mismos? ¿Qué no entienden? ¿Qué no sienten? ¿Cómo están tan profundamente dormidos en ese letargo? Entonces no, ni siquiera la moral de la época admitía este genocidio. Cuando se habla de la conquista de América, se trata como si fuera una ley natural. No era inevitable que los europeos conquistaran América, y como evidencia, Rodrigo de Bastidas descubrió el Golfo de Urabá y Panamá, pero cuando quiso plantar su cruz en la arena, los locales lo regresaron a flechazos a su barco. Alonso de Ojeda trató de establecer un asentamiento en Venezuela, pero igual lo regresaron a pedradas. Francisco Hernández de Córdoba descubrió México, pero los locales lo emboscaron y tuvo que salir huyendo. Cuando la economía rural de Hispaniola ya no daba para más, porque ya no había nativos indios ni en las islas vecinas, los españoles necesitaban más esclavos, así que conquistaron Puerto Rico en 1508, Jamaica en 1509 y Cuba en 1511. Ese mismo año llegó a la hispaniola Diego Colón, hijo de Cristóbal, y como venía de una sociedad medieval, su pura sangre le bastó para gobernar sobre los otros europeos, pero esto era el renacimiento, y hombres de menos alcurnia pero más mérito no estaban dispuestos a dejarse gobernar por un junior, así que Diego Velázquez, conquistador de Cuba, convocó un consejo de amigos suyos para que lo coronaran gobernador y le permitieran negociar directamente con el rey de España. Diego de Nicuesa trató de desfundar en Centroamérica un asentamiento al que llamó Veragua, pero se le acabó la comida y los nativos lo asediaban y se tuvo que regresar. Alonso de Ojeda trató de fundar otro asentamiento en Venezuela al que llamó Nueva Andalucía y otra vez falló. Uno de sus exploradores más ambiciosos, Vasco Núñez de Balboa, convenció a los soldados de Ojeda de dejar el asentamiento y conquistar tierras nuevas. Llegaron hasta Darien, donde derrotaron a un líder local, y luego, cuando Nicuesa se enteró de que un plebeyo había logrado lo que él no pudo, marchó con lo poco que quedaba de ese ejército para tratar de tomar control. Balboa quiso aplicar la de Velázquez y le dijo, yo soy gobernador de Darien, y mandó a Nicuesa de regreso en un barco que naufragó. Balboa ganó, pero a diferencia de Velázquez, él no tenía amigos poderosos en la corte, así que su mejor apuesta era ganarse el favor de la corona, y para ello juntó a 190 hombres bien armados para encontrar un camino a través del continente, hasta el otro océano. Tan pronto como regresó a Darien, mandó un mensaje a España sobre su descubrimiento. Los reyes católicos respondieron, felicidades, bien hecho, uuuh, que inspirador, meritocracia, es real. Bueno, ahí te va un viejo noble que será gobernador de Darien y tú serás segundo al mando. Y llegó Pedrarias, y lo primero que hizo fue enjuiciar a Balboa y condenarlo a muerte. Lo segundo que hizo fue subyugar a los locales, esclavizarlos y utilizarlos para adquirir más riqueza. Los desafortunados que no alcanzaron a escapar fueron asesinados o encadenados, y la cultura local murió para siempre. La crueldad y la ambición no son inevitables, no son leyes naturales, en este caso en específico sí fue la decisión de un solo señor. Mientras tanto, en el mar de la India, las naciones que antes comerciaban pacíficamente comenzaron a despertar ante la crueldad portuguesa. Las noticias se movían a paso de carabel en aquel entonces, así que lento pero seguro se fue formando un eje antiportugués. Con dinero indio, venecianos y otomanos comenzaron a construir una flota moderna en el puerto egipcio de Suez. Antes de que sus enemigos pudieran organizarse mejor, Portugal mandó una flota de 3.000 hombres y 29 barcos al mando del almirante Francisco de Almeida. Si antes solo estaban explorando, esto ya era guerra. Esta flota construyó varios fuertes en la costa de Sofala y Quilgua, extrajeron tributo de Zanzibar y destruyeron el sultanato de Mombasa, y apenas iban llegando. En la India construyeron aún más fuertes y después de aterrorizar otra vez al pobre puerto de Calicut, mandaron 19 de sus barcos llenos de especias a Portugal. Les quedaban 10 barcos, así que Almeida se los encargó a su hijo, que descubrió Seilán, construyó una factoría, derrotó a una flota enemiga y luego zarpó para conquistar el puerto de Odiu, donde la flota egipcia lo estaba esperando, y luego de una batalla de tres días, ni un portugués se salvó. El hijo de Almeida murió en batalla. Los aledos no podían perder Odiu, aquí convergían las rutas de comercio de China, India y el mundo árabe, pero Almeida estaba furioso y juró venganza por la muerte de su hijo. Cuando Pedro de Albuquerque llegó con una flota fresca, en plan de ¿Qué onda Almeida? ¿Cómo va el comercio? Almeida lo metió en la cárcel, tomó el control de su flota y zarpó rumbo a Odiu para enfrentar a la flota aliada. 18 barcos portugueses se encontraron con 16 naves egipcias y cientos devotes de remos indios. La potencia de fuego de los aliados era superior, pero los marineros portugueses llevaban nuevas tácticas y más experiencia. El almirante egipcio sabía que un combate directo habría sido un suicidio, así que se quedó en el puerto. Los aliados encadenaron sus barcos para no perder la formación. El plan era obligar a los portugueses a un combate de abordaje, cuerpo a cuerpo. Una vez que los barcos portugueses se comprometieran al encuentro, los barcos indios los rodearían y terminarían abordando a la flota portuguesa. Eso no pasó. Lo que pasó es que los portugueses primero mandaron a sus cañones más terribles a bombardear a los botes indios y antes de que la flota principal pudiera reaccionar, los barcos portugueses se metieron entre los barcos egipcios y la costa para bloquear cualquier avenida de escape. La batalla se convirtió en una masacre. Las olas que golpeaban las costas de Odiu se volvieron rojosangre y el último esfuerzo de las naciones del mundo por defender a Portugal fracasó. A partir de ese día las flotas europeas dominarían el mar de Asia durante los próximos 500 años y no perderían un encuentro significativo hasta la batalla de Tsushima. Señoras y señores, eso pasó en el siglo XX. Con el mar libre de rivales, la flota portuguesa navegó hasta la isla más rica de Asia, Malacca, un centro de comercio multicultural donde malayos, indios, chinos, japoneses, jabaneses, árabes y burmeses comerciaban en paz. Esta era la verdadera capital del comercio internacional. ¿Y adivina qué le pasó? Pues sí, en una batalla de dos días Pedro de Albuquerque derribó al sultán e impuso su gobierno. En las siguientes décadas el imperio portugués llegaría a expandirse desde Brasil hasta Japón. En la guerra fría que traían Portugal y España, Portugal iba ganando. Uno de los marineros de Albuquerque, Fernando de Magallanes, estaba segurísimo de que si tan solo pudieras atravesar el continente americano, seguramente muy cerca encontrarías el marindo chino. Y mira qué chistoso, según el tratado de Tordesillas, el imperio portugués prácticamente pertenece a España. Ya sé, lo firmó un papa, no un científico. La colonia de Panamá aún no tenía la infraestructura para mandar una expedición, o para construir barcos, o para comer diario, así que el rey de España mandó a Magallanes que contra todo pronóstico logró cruzar al otro lado de América. Ahora seguro viene a la parte fácil, debió haber pensado, y durante más de 100 días no volvió a ver tierra en el horizonte. No sé cómo lo hicieron, pero llegaron a las Filipinas, donde se encontraron un rey muy amable que les dio riquezas, les dio de comer, se convirtió al cristianismo y les dijo, oye, fíjate que tengo un enemigo aquí muy cerca, si quieres te presto soldados para... No, espérate, dijo Magallanes, déjame mostrarte cómo pelean los leones europeos. Y desembarcó en las costas enemigas junto con 30 soldados y un cañón que no disparaba. El rey enemigo, Lapulapu, mandó a 10.000 soldados nativos que convirtieron a los leones europeos en alfileteros mientras su tripulación miraba desde el barco. Pero como españoles y portugueses se odiaban, la tripulación dijo, Jolinesh, qué mal rollo tío, y se fueron. El esclavo de Magallanes se regresó a Malaca, su tierra natal, y así es como Enrique de Malaca se convirtió en el primer ser humano en darle la vuelta completa al mundo. Solo las Filipinas cayeron dentro del área de influencia española en Asia, pero eso le bastaba a Carlos V para comerciar con la región. Para lograr una eficiente ruta de comercio desde Asia hasta España, aún les faltaba un territorio, México. Para ello, Juan Velásquez organizó una gran flota a la que le dio instrucciones muy precisas. Comercia con los locales, trae riquezas, pero no fundes un asentamiento definitivo, porque esa parte me toca a mí, que soy el gobernador, tú entiendes. El comandante de esta expedición era Hernán Cortés. En el siguiente capítulo del video de la guerra hablaremos acerca de la conquista de México y el Perú, y por qué Jared Diamond se equivoca. No todo se trata de armas, gérmenes y acero. Así es, regresaron los videos a mi gala y vamos a explorar a detalle cómo se fue formando la máquina de guerra moderna. Dicen que la historia es filosofía con ejemplos y aquí van. En el siguiente capítulo, siglo XVII, veremos el sangriento descenso de Europa en la locura de la guerra de los 30 años, donde el poder pasó de la iglesia a la nación-estado y la hegemonía colonial pasó de España a los Países Bajos. Después, siglo XVIII, veremos la guerra de los siete años a la que Churchill le llamaba la primera guerra mundial. Esta es la guerra que puso las bases para la creación de los Estados Unidos y le dio a los franceses las ideas de igualdad, fraternidad y legalidad que hicieron su revolución. Después, seguimos en el siglo XVIII, exploraremos la revolución francesa, las guerras napoleónicas y cómo los ejércitos pasaron de ser unidades de élite a poblaciones enteras, uniformadas y adiestradas para matar. Después, siglo XIX, siglo de descolonizaciones y de revolución industrial, mientras los viejos imperios se desmoronan, los nuevos adquieren capacidades letales nunca antes vistas. Después, siglo XX, el siglo más terrible de la humanidad, exploraremos la primera guerra mundial, cómo rompió el mundo colonial que tomó siglos crear y cómo sentó las bases para la segunda guerra mundial, donde todos estos elementos, colonialismo, nación-estado, conscripción en masa y tecnología, le dieron a la humanidad las herramientas para acabar consigo misma. En el penúltimo video exploraremos la guerra fría, la consolidación de la hegemonía gringa y la creación del complejo industrial militar. Y finalmente, en el último video, exploraremos el estado del arte de la guerra, cuáles son los conflictos actuales, cómo la economía global opera alrededor del complejo industrial militar y cómo salirnos de esta dinámica sin extinguir a la humanidad. Así es, señores y señores, regresó la migala, estoy muy emocionado, ya extrañaba hacer videos cortos, el proyecto político creo que ya se mueve solo, así que regresamos a YouTube. Ahorita les cuento bien cómo está el plan para este año, pero antes les tengo una gran noticia. Esto es algo que me emociona mucho, ya que estamos hablando de historia. Como ustedes recordarán, migala no empezó como un canal de YouTube. Allá por 2009, migala comenzó como una revista impresa y llegamos a imprimir 10 números. Bueno, estos son los que me quedan. Pero la noticia es que vamos a regresar al papel. Los migalos somos escritores y pasamos toda nuestra adolescencia soñando con que alguna gran editorial nos notara y nos publicara. Hoy, gracias a ustedes, ya no necesitamos una gran editorial. Nosotros nos publicaremos solos y haremos nuestra propia editorial, Editorial Migala. Y para inaugurarla, reviviremos la revista impresa. Tenemos esta publicación que, híjole, qué emoción, ya quiero que la vean. Vienen textos de sus invitados favoritos sobre ciencia, arte, vida, filosofía, ilustraciones de algunos de los mejores talentos de la gráfica mexicana, gente muy chingona a la que admiro mucho. Tiene cómics, entrevistas, cuentos apocalípticos, poemas llenos de magia, fotos tan hermosas que justifican la vida, el David se aventó unos experimentos editoriales loquísimos, vienen unas partituras... ¡Está hermosa! Este primer volumen de la Editorial Migala está lleno de amor y magia, lo hicimos especialmente para ti y ahora tú también puedes ser parte de esta historia. Ahí en la descripción está el enlace para la preventa, compra ahora y en junio que se terminan de imprimir, te las mandamos. Yo que tú me apuraba porque se van a acabar, solo vamos a imprimir unas cuantas y después nunca más. Las primeras mil migalas en irse llevarán sorpresas como agradecimiento por ayudarnos a hacer realidad este sueño de tener nuestra propia editorial y pues vamos a recordarle a la industria cuál es el punto de poner tinta sobre el papel. Recordémosles que los libros y las revistas no son simple mercancía, son objetos sagrados, hechos de amor y magia. Inventemos otro tipo de editorial, hagamos historia pues. El link para la pre-venta está en la descripción, ya te dije cómo funciona y muchas gracias por tu atención. Ahora mismo te estarás preguntando qué son estos nombres que están pasando en la pantalla, quiénes son estas personas. Estos de ahí son mi tribu, ellos son los patreons más pacientes del mundo. Gracias a esta gente hermosa es que Migala sigue vivo y por eso ellos vieron el vídeo de la guerra primero. Bueno, lo vieron hace un mes. Bueno, no vieron el vídeo de la guerra, vieron un borrador, hace un mes lo subí ahí a Patreon, pero si tú ya no te aguantas las ganas de ver cómo sigue esta violenta historia de sangre y colonialismo, allá en Patreon también subí el audio del resto del siglo XVI, es como una especie de radionovela, al menos así se escucha. No voy a usar el audio tal cual como lo colgamos en Patreon porque pasé tanto tiempo investigando para esta serie que ya no creo en las cosas que creía cuando empecé a escribirla. También actualicé información, corregí algunos errores, pero ese audio es la idea general del siguiente vídeo. También acabo de colgar los archivos empaquetados de este vídeo por si quieres ver cómo están animados o por si quieres aprender a hacer este tipo de animaciones. No es nada fuera del ordinario, solo precomposiciones sobre precomposiciones sobre precomposiciones. Y bueno, regresaron los vídeos a Migala, es mi cosa favorita del mundo y no lo había hecho en dos años, estoy muy feliz. Quedé con los patreons de que primero íbamos a hacer un vídeo de la mente y después íbamos a seguir con la conquista de México y después nos seguimos de largo con toda la historia de la guerra. Y este, bueno, aquí, perdón, perdón, aquí supongo que tengo que decir un par de palabras acerca de la leyenda negra española, como le dicen. Lo quise incluir en el vídeo, pero al final me arrepentí, la verdad es que no quiero perder su tiempo. Llevo dos años leyendo de este tema, muchas fuentes de muchas épocas y posturas de todas partes del mundo, y no me he encontrado ni a un historiador real, ni uno, que se tome en serio o siquiera mencione el tema de la leyenda negra. O sea, piénsalo, es que no tiene sentido. El argumento es que todas estas cartas, crónicas, registros, escritos por reyes, conquistadores, frailes e historiadores de todas partes del mundo, incluida España, durante 500 años, todo eso es parte de una gran conspiración para hacer ver mal a una nación-estado que todavía no existía y que ni siquiera fue la responsable de conquistar estos territorios, porque todas estas masacres las hicieron conquistadores independientes en milicias privadas, financiadas por mercaderes y por la iglesia, pero a través de la deuda. Todos estos conquistadores terminaron, la gran mayoría terminaron muertos o endeudados. Y ni siquiera había tal cosa como España. Una autora llamada C.B. Hedgewood escribe en su libro de la guerra de los 30 años que Francia y España en el siglo XVII son nombres engañosos para las dinastías Borbón y Habsburgo. Más que el imperio español, deberíamos llamarle el imperio de los Habsburgo. Cuando se lee de leyenda negra, generalmente le escriben políticos y divulgadores españoles, nostálgicos de un imperio que ni siquiera era suyo. Pero los historiadores de verdad no se toman en serio esta teoría de la conspiración. Vamos a hacer un podcast donde vamos a invitar a varios historiadores y les vamos a preguntar, perdón, vamos a hacer el ridículo de preguntarles, oye, ¿qué onda con la leyenda negra? Y nos van a tratar como tontos, porque nadie en la academia trata este tema con seriedad, es que no tiene sentido. Lo único que encontré, y fíjate la fuente, ni siquiera me encontré una historiadora real, me encontré un podcast de historia gringo donde mencionan a una historiadora francesa que habla de la leyenda negra y dice que, si acaso hay algo que reconocer, es que hay más reportes de la crueldad del imperio español que de las atrocidades de los otros imperios coloniales, pero que todas las colonias cometían los mismos actos de barbarie. Digo, espérate el siglo XVIII donde vamos a hablar de cómo le fue a los pobres esclavos de la isla española cuando los franceses la convirtieron en Haití. Había una crónica dantesca, horrible, de sus ingenios azucareros que si la lees te da pesadillas, y cerraba con la frase, Haití era el infierno, pero Haití era rica. De eso se tratan todos los imperios coloniales, de asesinato, saqueo y concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Hablo de esto en todos los podcasts, pero no me voy a callar hasta que dejemos de glorificar la violencia y derribemos las estatuas que le construyen a los asesinos. Estoy leyendo una reedición de los diarios de campaña de Julio César que empieza con un prólogo, donde la traductora aclara que es necesaria una nueva edición que ponga nueva luz sobre estos hechos, porque durante muchos siglos el genocidio de los galos fue visto como un acto admirable, y muchas naciones de Europa aspiraban a alcanzar esta supuesta grandeza por medio de la invasión militar y la subyugación de pueblos más débiles. Los nostálgicos del imperio nos presumen sus mapas grandotes con muchísimo territorio pintado del color de su bandera, como si fuera un juego de Total War. Se les olvida la masacre que pintó esos territorios de ese color. Ignoran que dentro de este vasto territorio el fuerte hacía lo que quería y el débil soportaba lo que debía, y que esa crueldad fue la que motivó las revoluciones que terminaron por derrocar a sus imperios. Y es que el imperio no es algo admirable, perdón, pero todo imperio es una maldición. Todo imperio es una maldición, principalmente para las naciones conquistadas, pero también para la nación imperial. Espérense al video del siglo XVII para ver cómo cae el imperio de los Habsburgo, y luego nunca se vuelve a recuperar. Espérate al video del siglo XVIII para ver cómo cae el imperio holandés, y luego mira el siglo XX cómo cayó el imperio inglés y ve el desmadre de sociedad que traen ahorita. Siguen en esa larga caída del imperio. Mira cruza los dedos y mira las noticias para ver la decadencia del imperio norteamericano. La caída del imperio siempre deja a las naciones con el ego inflado y las arcas vacías, sombras de su antigua gloria, parodias de una brutalidad chapada en oro a la que le llamaban grandeza y que nunca más van a alcanzar. Los españoles presumen de su imperio español como si todos los españoles hubieran tenido una mejor vida a cambio de su imperio, pero las riquezas de América solo se repartieron entre la nobleza y sus ejércitos de mercenarios. Espérate el siguiente video para conocer el triste destino de los conquistadores que vinieron a esta tierra buscando riquezas y aventuras, y solo encontraron masacre y miseria. La guerra es un error, todo imperio es una maldición y todo nacionalismo es un peligroso espejismo. Espérate el video de las guerras francesas y el video de la primera guerra mundial para ver cómo este amor a la patria, inculcado desde la infancia, es instrumentalizado para poner cuerpos desechables en las trincheras. Porque es normal amar tu tierra, y no tiene nada de malo amar a tu gente y a su cultura, su poesía, su cocina, todas estas cosas que construyen nuestra identidad étnica. El gran peligro del nacionalismo es que le atribuye todas estas manifestaciones culturales orgánicas a un estado militarista, y si te enseñan a amar a esa patria violenta, fíjate que perverso, tu amor por la gente, la cultura y la poesía te llevará a amar también a los asesinos que expanden sus fronteras. Es lo más triste de esta larga, larga historia de crueldades que te voy a contar, que la gran mayoría de esta gente no mataba por odio, sino por amor. El ser humano, especie social al fin y al cabo, hace todo lo importante por amor, pero estamos enfermos de ideología, enloquecidos de pensamiento simbólico, y la poesía de los crueles imperios nos lleva a pensar que la violencia letal es otra forma de demostrar amor. Cuando lees las cartas de los soldados, las que son escritas desde el frente, nadie lucha por Dios, patria y familia, o por Lebensfrau, Möberale, Sinderwelt, y nadie de ellos lucha por la revolución de los obreros socialistas, no, nada de eso. En sus propias palabras los soldados luchan primero por sus familias, y después por los camaradas que los acompañan en el frente, por su tribu. Por eso no le creo a los hippies cuando dicen que todo lo que necesitas es amor, hermano, no, ya tuvimos mil guerras alimentadas por amor. No es tan simple. Las masacres más crueles de la humanidad se han hecho por amor y miedo, pero sobre todo miedo. Y ya con esto me despido, F. Scott Fitzgerald en su novela Suave es la noche. Él es el primero que me dio esta idea. En esta escena describe a dos personajes caminando por Verdun, Francia. Investígate el infierno que fue la batalla de Verdun para entenderle esta cita, donde uno de ellos reflexiona acerca de los motivos de esta masacre, y dice, ¿Ves ese pequeño arroyo? Podríamos caminar a él en dos minutos. A los ingleses les tomó un mes alcanzarlo. Todo un imperio, caminando muy lento, muriendo en el frente y empujando por la espalda. Y otro imperio caminaba hacia atrás, muy lento, unas cuantas pulgadas al día, dejando a sus muertos como un millón de sangrientas alfombras. Ni un europeo volverá a hacer esto en esta generación. Este frente occidental no puede ser replicado, no por un largo tiempo. Los jóvenes creen que pueden hacerlo, pero no pueden. Ellos podrían pelear la primera batalla del Marne, pero no esto. Esto necesitaba de religión, y de años de abundancia, y tremendas seguridades, y de la exacta relación que había entre las clases. Los rusos y los italianos no eran buenos en este frente. Debías tener un mecanismo sentimental en el alma que se remontara más allá de donde puedes recordar. Debías recordar navidades, y las postales del príncipe y su prometida, y pequeños cafés en Valencia, y bares de cerveza en Unter der Linden, y bodas en el Maririer, e ir al derby, y los bigotes de tu abuelo. Este tipo de batalla fue inventado por Lewis Carroll y Julio Verne, y quien sea que escribió Andina, y por líderes rurales jugando a los bolos en Londres, por padrinos en Marsella, y romances en las calles de Butenburg y Vesfalia. Esta fue una batalla de amor. Aquí se desperdició un siglo de amor de clase media. Esta fue la última gran batalla de amor. Nos vemos en el próximo video, y muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.